El Hospital del Rey ha acogido un coloquio en homenaje al antropólogo norteamericano David Montgomery Hart, quien dedicó gran parte de su trabajo a la difusión de la cultura Amasig. El acto fue organizado por el Instituto de las Culturas y entre sus ponentes estuvo Rachid Raja, quien fue discípulo de Montgomery Hart y actualmente preside una fundación dedicada a promocionar su legado. Paz Velázquez, presidenta del Instituto de las Culturas, se encargó de presentar la conferencia. Gracias a Rachid Raja, que fue la persona que me ofreció voluntaria, además una persona de una eminencia en la cultura Amasig, una persona representante de la Asamblea a nivel mundial de la cultura Amasig y además preside una fundación muy interesante, una fundación sobre Montgomery Har, David Montgomery Hart, un antropólogo americano muy importante, que fue el promotor de los estudios en el RIF por Argelia y demás sobre la cultura Amasig, un antropólogo americano que sorprende bastante y él tiene absolutamente toda la recopilación de todos los trabajos que realizó. El antropólogo estuvo además viviendo por el norte de África para conocer de primera mano esta cultura y él tiene esa recopilación de absolutamente todos sus trabajos, los ha estudiado y viene en parte a explicarnos el legado de Montgomery Hart. El coloquio tuvo como moderador a Vicente Moga, director del Archivo de Melilla y, aparte de Rachid Raja, participaron Mimún Charqui, presidente de honor de la Asamblea Mundial Amasig y José Antonio González Alcantut, catedrático de Antropología de la Universidad de Granada.